Amigos, ¿con quién estamos? Estoy muy emocionado. Estamos con Miguel García. Si no lo conocen, por alguna extraña razón, pues él se dedica a criar Pitón Bola. Es un master en línea de Estados Unidos. Pitón Bola es poderosa. Esa es la palabra secretaria. Los únicos que ya están temblados como para soportar esto y que ya han vendido a Nibalia es la Quimera. Ah, miren algo. Este es un ejemplar muy, muy raro. Muy, muy raro. Este, más o menos, ¿en qué precio anda rondando? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues ya estamos aquí en Animalia en el primer día, pero no estoy solo, estoy con mi buen amigo Dani. ¿Qué onda Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es su primera vez en Animalia, igual que la mía, pero pues este güey no sabe nada de animales. Así es que pues vamos a ver cuál es su experiencia en nuestro primer Animalia. Estamos muy emocionados, al menos yo sí. Este güey le da un poquito de madre. Pero ya estamos aquí afuera, miren. Aquí ya estamos en el centro de convenciones de Tlalco. Vamos a entrar a ver qué tal y ahorita les mostramos. Así es que sean bienvenidos. Entonces, pues ya pasamos por el control. Ya lo revisaron. Entonces, pues vamos a entrar. Aquí estamos en la entrada. A ver qué anda. ¿Qué anda, amigos? Pues bienvenidos, miren. Vamos entrando a Animalia. Ya estamos aquí por fin. Y nos encontramos de entrada a Lady Exotics. Ella también tiene un pequeño canal. A mí se me hizo muy innovador porque tu canal pues tiene una característica muy peculiar. ¿Quieres platicarnos de qué va o clienta tu canal? Pues mi canal es referente, bueno, con temas de animales, pero con la integración a la comunidad sorda. Entonces lo que hago es interpretarles a personas sordas o sordos mudas, pues para hacer entender a la gente, ¿no? Para integrarlos más a este COVID. Porque la verdad en este COVID muchas personas sordas no hay. Entonces lo que yo provoco, lo que yo busco es integrar más a esta comunidad. Perfecto. Pues si nos puedes mandar un saludo y enseñar a sus sordas. Eh, ¿qué quisieras? Eh, un saludo y que se suscriban al canal. Sí. Se suscriban al canal. Y también busquen su canal, si es que no lo conocen. Se llama Lady Exotics. Perfecto. Pues ahí está, para que más público se vaya uniendo también a este, a este hobby bastante bonito. Y quiero que nos platiques, porque ahorita vi que estabas en el stand de David Índigo de Ciudad Xoloc. Entonces platícanos qué vas a estar haciendo. Eh, ¿qué andas tú con los apolotes? Ya tienes algunos, por ahí vi en tu canal que dedicaste a reproducir unos. Ajá. Cuéntanos un poquito de eso. Pues apenas empecé este año, quiero empezar a tener mi criadero de apolotes. Entonces me estoy apoyando con David Índigo. David Índigo me está apoyando bastante. Y pues me trajo médico que viniera a trabajar en el stand como expositora. Entonces aquí andamos en el stand 8 y 9 de Ciudad Xoloc. Para que se den una vuelta y algo muy peculiar que a mí me agradó. Quiero que les muestres tus franquias que traen. Ajá. Están como muy padres. Mi franquia es sacolotita. Esas las hicieron ustedes, las compraron. Este Índigo las compró específicamente para esto. Están súper padres. Así es que amigos, ya saben que si quieren pasar por uno de sus bolotes aquí a Ciudad Xoloc. Yo les he mostrado que ya he tenido bastantes bolotes de ahí. Muy buena calidad. Pasen al stand número 8 y 9. Están prácticamente en la entrada de Animalia. Y pues vamos a seguir con el recorrido, ¿vale? Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias decir. ¿Vale? Bye. Bueno amigos, ya llegamos también al stand de David Índigo de Ciudad Xoloc. ¿Cómo estás David? Bien. Oye David, ¿traes algunos ejemplares para que nos muestres algunos ejemplares rarillos que tengas? Pues mira, ahorita como tal en la exhibición no quise traer algunos muy raros por el calor. Sí, sí, sí. Están a fregar. Ya vimos que sí nos da. Sí están a 18 grados. Ok. Pero no quisimos exponerlos. Los únicos que ya están templados como para soportar esto que ya han venido a Animalia es la Quimera. Ah, miren ahí yo. Este es un ejemplar muy muy raro. Muy muy raro. Este, más o menos, ¿en qué precio anda rondando? Si es que te dieron valor. Este no es una zona selectiva, por lo tanto no la puedes sacar. Es una mutación y es azarosa. Según lo que he leído, es una en un millón de crías. O sea, es muy muy rara. Solo he visto una que la vendían aquí en la Ciudad de México y estaba arriba de los $10,000 pesos. El tamaño fue de, o sea, de entre 9 y 12 centímetros. Estaba en ese precio. Y es el único que te ha salido a ti? Si, hasta ahorita es el único ejemplar. Así, Quimera que me sale. Perfecto. Este de aquí es uno que ahorita lo tienes en... ¿En qué lo tienes? Este es una cría de Amistoma Andersoni. Ah, super. Y está en Formol. Ok. Este lamentablemente no se te dio, ¿verdad? No, no, no. Un día apareció muerto y como estaba completo sin ninguna laceración decidí... Oye, pero entonces este es su tamaño de recién nacido? No, este es su tamaño de ya mes y medio. Ah, ok. Ya nacido es tamaño de un charal recién nacido, 5 milímetros. Super, super. Pues muy bien. Para la gente que quiera venir, estás aquí luego, luego en la entrada. Estamos en el local 8, digo, en la mesa 8. Que siguen luego en la entrada unos cuantos pasos. Super bien. ¿Mañana vas a andar por aquí? Sí. Vamos a estar un ratito mañana también. Super bien. ¿Algún otro ejemplar que nos puedas mostrar? Pues aquí tenemos un tipte también, de estos pecositos. Que también, este... Son menos raros que Quimera, pero también están bastante bonitos. Super bien. Está bien bonito ese. Y por allá tenemos al enano. Ahora vamos a... ¿De este lado? Este es el que denominaste como el qué bonito. El famoso qué bonito. Ah, miren, aquí está, aquí está. Esa es una alteración genética, ¿verdad? ¿No te ha salido otro igual? Sí. No ha salido... Hay gente que lo tiene. Ok. Esa es la coloración pardo. Ah, super bien. Para... Esos son más comunes. Al ser tan perroso es la... donde están las palotes. Sí. Uno que otro trae alguna malformación. Seguida terminan muriendo. Pero... Esa es una alteración con este. Super bien. Para la gente que quiera adquirir alguno de estos ejemplares, más o menos, ¿en cuánto andan rondando los precios? Mira, los precios que tenemos aquí para Gimalia, son de los pardos de este tamaño, que vendrán siendo... Creo que tenemos... ¿Qué es? ¿7 centímetros? 7 centímetros, más o menos. Más o menos. Están en 150. Los dos tipos son crecientos. Sí. Y ahí para arriba el otro tenemos de 12 centímetros en 500. Ok. Pardos de 12 centímetros en 350. Y... Pues ya ahí... Los precios están bastante económicos. Podrían llevarse alguno de estos ejemplares. Para que vengan. Están hasta aquí en la entrada, para que el día de mañana, domingo, si se pueden dar una vuelta, pues puedan venir por uno de estos ejemplares, ¿vale? Pues muchas gracias David. Seguimos en contacto. Miren de este lado amigos. Miren nada más. Es un águila real. Está enorme, enorme. No sé si alcanzan a ver. No, no sé. No se va a captar la magnitud, pero está realmente grande. Grande esta águila. Y Dani está tomando unas fotos. Se las vamos a poner. Pero está enorme esa águila. De este lado hay un cuervo también. Miren. Este cuervo también está muy, muy grande. Está súper bonito. Cuidado. 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 Es un macho. Mide alrededor de unos 65. Pes alrededor de 30 kilogramos. Y se llama Gepa. En español significa peligro. Y viene del alemán. Y ese cocodrilo lo lo cargamos. Y realmente está pesado. Ya está bastante grande. Le preguntaba a Juan Carlos si él ha hecho proyecto de reproducción. Y nos hacía un comentario muy particular. Y platícanos un poco de la reproducción de estos animales. Bueno en realidad. Por la altura de la ciudad. Y las características del clima. Yo no he sabido de reproducciones aquí en la ciudad de México. No he sabido de reproducciones aquí en la ciudad de México. A nivel de costa, a nivel de mar. Es mucho más fácil si se reproduzca. Pero aquí yo no he sabido de ninguna manera. He sabido de muchas personas que han tenido este proyecto. Pero los conozco. Sí, efectivamente. Oye, ¿y tú te dedicas a los animales? ¿Lo haces por hobby? Cuéntanos más. Luego por hobby. Tenemos con este hobby alrededor de 10 años. Tenemos otros animales. Algunas gourmets. Hemos tenido tlacuaches. Y otro tipo de buras. ¿Trajiste algún otro ejemplar aquí a la animalía? En este momento no. Todos los trajimos porque aún no estaban en moda. Pero en este momento solamente trajimos al cocodrilo. Bueno, pues aquí les vamos a estar dejando las redes. Para que vayan a seguirlo. Para que vean sus ejemplares. Pues qué padre conocer a gente que le guste el hobby. Muchas gracias por el tiempo Juan Carlos. Perfecto. Que nos pueden encontrar en Facebook o Juan Carlos Rivera. Pues muy bien. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. Vamos a dejar aquí su página. Y que nos vemos. Hasta luego. Mira amigos, estas iguanas están bien bonitas. Son de coloraciones blue. Aquí dice iguana roja, hippo, hippo red, super red. Y vean los precios. No sé si se alcanza a ver. Pero van desde los $2,500 pesos hasta los $30,000 pesos. Quiero que vean. Están bien, bien padres estas iguanas. Kippe as la marca pe sulfa granta. Talo a $350,000 pesos deli копo. Pue a $350,000 pesos. Talo también hacer ayuda más alta. Malas colouradas per $5,000 pesos a $500,000 pesos a $108,000 pesos a $9.000 pesos. Amigos, vienen con quien estamos, estoy muy emocionado, estamos con Miguel García, si no lo conocen por alguna extraña razón, pues él se dedica a criar Pitón Bola, es un máster en línea de Estados Unidos, Pitón Bolas Poderosas, no se te olviden, es la palabra secretaria. Miguel, ¿qué te ha parecido Animalia? ¿No es tu primera vez? No, esta es mi tercera vez y ahorita lo que estoy mirando se está poniendo más grande y grande y grande y yo me gusta porque me está poniendo más emocionado y me está ayudando más con el español, porque ya saben que mi español no está muy bien, pero... A ver Miguel, ¿cuál es la palabra favorita de español de insulto que tú tienes? ¿Insulto? Ay, tengo bien muchas. A ver, a ver qué tanto tan enseñado. ¿La que yo pueda insultar a alguien? ¿Puedo decir una mala palabra? Si, yo te hicieron ojar así, feo, feo. O bebé, chica a tu madre. Esa es la palabra que se dice, ¿verdad? ¿No? Sí, chica a tu madre, es un buen insulto, pero hasta es amigo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Muchas gracias Miguel, bienvenido a México, otra vez, sé que has venido bastantes veces, espero que para las siguientes visitas, visitas más a la Ciudad de México, porque... No, seguro, no voy a parar, yo no voy a parar de venir acá. Perfecto Miguel, mucho gusto. Sí, que está, un buen día. Gracias. De nada. ¿Qué onda amigos? Pues miren, ya vamos regresando de el Animalia. Les quiero mostrar que el buen Charly Geckos nos regaló una gorra, así es que muchas gracias Charly, no grabé un poquito con él, espero que el día de mañana tengamos oportunidad. Realmente nada, estuve un par de horas el día de hoy, había mucha gente, hacía demasiado calor, pero el día de mañana estaremos más. Espero poderles subir este video hoy mismo o mañana temprano para que lo puedan ver, para las personas que no pudieron ir a Animalia, pues puedan tener un poquito de contexto para que puedan ver todo lo que pasó. Y realmente la pasamos bastante bien, mi amigo Dani se refó con la cámara, les voy a dejar unas fotitos, probablemente ya se las haya puesto. En mi Instagram también voy a subir algunas fotos y el día de mañana espero encontrarme muchas más personas, así es que si ustedes andan por Animalia, pues mándenme un mensaje en mi Instagram, contáctenme para que podamos saludarnos, para que podamos convivir entre nosotros, platicar, ver algunos ejemplares que ustedes compren. Yo el día de hoy no compré nada, la verdad es que el presupuesto está algo corto por unos temas de ahí de mi carro, no es que no quisiera, pero el día de mañana espero traerme aunque sea un par de ejemplares para que ustedes pues también vean que podemos comprar, pero me voy a esperar hasta mañana, así es que espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.